Amigos, pues bueno, a 15 días de esta contingencia, de esta emergencia, de esta tromba que documentábamos aquí en Jiquilpa, en la colonia 18 de marzo, pues nos venimos a entregar apoyos, nos siguen apoyando la gente. Hoy venimos a entregar colchones, pero bueno, aquí estamos con un damnificado que también ha recibido apoyo. ¿Cómo estás después de estos 15 días? ¿Cómo les ha ido ya? Pues ya nos ha ido más o menos, gracias a la gente que nos ha apoyado, que nos han regalado cosas y les damos las gracias. Únicamente, lo que nos hace falta ahorita, pues es una estufa, porque nos salió mal la puesta. Muy bien, te habían dado una estufa cuando te venimos a entregar al refrigerador, nos dijeron que ya tenías estufa, que la ibas a probar, mostramos tu casa y tenías un quemador ahí. ¿La estufa no funcionó? No, no funcionó. Muy bien, ¿el refrigerador cómo te salió? No lo hemos calado. Porque estamos arreglando la cocina. Ah, ok, muy bien, hasta que esté la cocina. ¿Traíamos colchones y qué nos dijiste? ¿Colchones? No, ya me regalaron, estoy bien, gracias a los carlosos que nos dieron colchones y no puedo agarrar otro porque no voy a pagar. ¿Las ayudas del gobierno cómo han llegado? ¿Qué han llegado? Pues ahorita, pues no, nomás nos dijeron que salimos, como decir, como premiados para apoyar. Ok, pero todavía no llega nada. No, llenamos una solicitud para mandarla a Morelia, no sé si nos van a apoyar. Ojalá que sí, ojalá que pronto llegue esa ayuda. Y pues bueno, ahí está. Vamos a seguir aquí en la colonia, por acá hay más afectados. Vamos a ir. Tú me decías que sí ocupabas... Tú ocupabas un colchón y vamos a entregar. Hoy nos regalaron tres colchones. Ahí está la camioneta, mira. Y vamos a entregártelo hasta, digo, tipo Melvería, hasta tu casa. Así que, pues vamos a... Y sirve que nos vas platicando cómo has vivido esto. Súbete, vente. Súbete, es tu camioneta. Gracias. A tu servicio. Ahí está. Pues sí es cierto, pues. El apoyo que nos han brindado es bueno, pero... Nos falta, pues. Ahí estamos. No nos vamos a rajar. Sí, pues. Mira, yo también tengo un sonido. Órale. Todo se me mojó. Híjole. Pues de eso vivo también yo. Bueno, vamos a ver. Eso del sonido. Yo estoy a punto también de comprar más bocinas. Voy a ver si compro un par. Te paso las más viejitas que tengo, pero que están muy buenas. No, está bien. Déjame. En eso ando. ¿Tú dónde vives? Aquí a la web. Ok. También a la misma altura, ¿verdad? Sí, casi atrás. Pobre camioneta que todavía aguanta. Los aparatos y todo. Se me abreviaron. ¿Tenían amplificadores? Amplificadores. Es pasivo. ¿Cómo viviste ese día? ¿Estabas dormido? ¿Estabas despierto? ¿Cómo estabas? Malo, malo. Pues todos ellos son pánicos porque me desperté y pisé el agua. Oye, nos están haciendo burla que porque te estoy dando un ray. ¿Cómo ves? Lo que es la raza, ¿eh? Toda la gente. Qué bárbaro. ¿Vives por esta? Oh, es que estás acostumbrado. Puedes irte caminando y ahora te están echando carrilla. Bueno, qué bonito. Oiga, se viene y se asoma, ¿eh? Qué bárbaro. Tienes unos vecinos bien llevados. No, aquí nos agarró de frente el agua a las dos casitas. A la verde y a la blanca. Por él. A mí van a regalar colchón, pero no me lo regalaron. No, mira, nunca llegan tarde los apoyos. Yo siempre lo he dicho. ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más necesitas? No, pues no más. ¿Para qué va uno a usar de que se da? Ya me regalaron una licuajía aquí. ¿En la verde? Una aguadora que me hacía falta. Ya me la regalaron. Gracias a Dios. Vamos a ver cómo. Una vajilla. ¿Vajilla ya también? Sí. ¿Es la verde o la blanca? ¿Cuál es la verde? ¿Y aquí dónde está el caballero? ¿El caballero? No, no lo muevo porque también se lo llevó el agua. ¿También se te mojó? Sí. ¿No lo empujó? Sí, hasta aquí lo recorrí. ¿Aquí se atrasó? Si no se lo lleva para allá. ¿Lo encuentras allá en el campo de fútbol? La 18 de marzo. ¡Órale! ¿Quién sabe lo que hay allá recogido? Yo creo que ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿El seguro? Sí que está bueno. Seguimos en vivo. Esto. Esto no se cuenta, ¿verdad? Todo el trabajo que hay que hacer. Muy bien. ¿Cuál? ¿El de la mano arriba? Ahí va. Acérdate, güey. Ahí va. Si quieres que me ayude. ¿Todo? Aunque te diga. Agárrales también. Eso. Si. Vamos a levantar. Hoy está el amplificador dañado. No, destapié ayer. No, pues ya. Para limpiarlo. Todo salido, mira los muebles. Tira bien para acá. El azalece, pues huele humedad. Sí, está mojada todavía. Tira bien para acá. La otra cabecera la tiré. Y el corchón. Híjole, todo tu sonido. Mira ahí está, donde llegó el agua. No, pues las cajas ya no sirven. Se mojó. Las cajas cuando se mojan ya, el sonido ya no... Esto está abajo, mira. Están usando el micrófono. Ok. El agua y las otras cocinas. Aquí están, estos son los bajos que uso. Sí. Las destapé porque están todos mojados. Híjole, sí, no, pues todo lleno de lodo. Todavía, para que se mueva, mira. Ok, pues bueno, entonces, tú en específico, pues ocupas volver a... A levantar el negocio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya lo estoy viendo, que también el ropero, pues ahí... Todo se... Todo se pagó. Aquí hay otro también, mira. Sí, sí, sí. No, pues salió el agua por atrás, me imagino. Sí, yo ya le hice un boquete ahí afuera. Todo se mojó. Híjole. Pues bueno. ¿La computadora sí te sirvió? Sí, porque la tenía aquí arriba, mira. Ok. Bueno, yo me... Igual públicamente me comprometo a traerte... A traerte unos micrófonos. Un por lo menos... Un por lo menos... Un por lo menos unos micrófonos que puedas hacer. Es cierto. Ya esto ya no... No, no, ya. Ya, ya. Está todo mojado. Todos estos, mira. Los cables como quieras, sí, pues los micrófonos ya. Sí, los micrófonos ya. Y las cajas también vas a tener problemas ahí. Las cajas. Híjole. No me atrego mis teclados y eso. Eso fue lo malo. Pues bueno, vamos a ver. Y este muerto, mira, también. No, pues hizo... Pando y todo. Ok, en electrónicos te hace falta... Echarle ganas aquí para... Para trabajar. Para tu negocio. Mi negocio lo que... Ok. Pues ni hablar. Vamos a... A buscar... Buscar qué... Cómo te podemos apoyar también con los amigos que tienen su nido. No, ayúdame de aquel lado. Y yo le cincho de este. O sea, paso en la otra vez. Vamos. ¿Quién más sabes que pueda ocupar colchón de aquí en la colonia? Los que se quemaron, ¿verdad? Los que se quemaron. La siguiente casa. Que era lo que había pensado. Que de alguna manera pues voy conociendo ya... A todos los vecinos. Ahí está. Sí, pues son dos afectados más. Pero también... Dos calles más todavía. Dos calles más todavía. Pues bueno, vamos a seguirle. Gracias por permitirme... Gracias. Entrar a la... Por el colchón que me regalaron. Esperemos que... Los demás afectados que también nos dan. Que reciban su apoyo y todo. Y gracias. Ahí estamos entregando y haciendo todo lo que nos dan. Ahí está. No, te vas... Te vas... Vas a ver cómo... De alguna manera lo que yo voy sacando también ahí... Lo del audio te lo voy a ir pasando. ¿Sale? Pues bueno. Gracias, gracias. Pues bueno. Ahí está. Seguimos entregando apoyos. Este... Ya ni quiero echarles más tierra a nadie porque... Pues no es la intención. Es... Es trabajar. Y es echarle ganas. Muchos nomás vinieron a la foto. Pero... Y los zapatos se ensuciaron. Y muchos ni siquiera vinieron. Nomás son... Han sido para estar ahí en las redes. Pero bueno. Seguiremos haciendo esto porque... Hoy posteaba mi esposa un... Un comentario. Me dice... ¿Qué te ganas con ayudar a la gente? Yo creo que... Lo que te ganas es... Pues parte de la felicidad. Parte de sentirte... A gusto. La satisfacción. El estar este... Pues bien con Dios. Dormir con tu conciencia bien tranquila. Sí. Subimos y bajamos. En la calle como quedó. Ay, ay, ay. Y pues ojalá ya no llueva. Ay, ay, ay. Ojalá ya. Es asco. Hay que blindar la camioneta, bebé. Hombre. No digas malas palabras porque... Tenemos... Gente muy sentida también. Ah, ok. Sí, sí. Tenemos gente muy sentida que nos ve. Entonces pues hay que hablar tipo televisión. Nada más sin malas palabras. Y ya está. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. La gente nos ha... Nos ha hecho el favor de... De compartir muchos videos y hacerlos más virales. Y... La gente sigue confiando. Porque sabe cómo hacemos las cosas. Salza. Venga, lleve bolillos de canela. Bolillos de sal. Venga, lleve. Para chocolate. Seguimos... Entregando... Lo que nos dan. Y bueno. Lo seguiremos haciendo. Hombre. Se acabaron todas las calles. De plano. Y luego bajita la camioneta. Pues peor. No es nueva. Vivimos al día. No somos ricos. Pero le echamos muchas ganas. Y cuando se trata de ayudar. Ayudamos sin mirar a quién. Sin mirar este... A quién apoyamos. A quién no. O de qué. O no le preguntamos este... Oye. Tú sí. Tú no. A los que vamos viendo. Pero las entregas. Déjame hacer... Énfasis. Que cuando me mandan dinero. No me mandan el dinero. Para que les entregue dinero. Me mandan el dinero. Para que les diga. ¿Sabes qué? Ve las necesidades que hay. Confiamos plenamente en ti. Y compra. Entonces por eso compramos. ¿Qué compramos? Estufas. Refrigeradores. Estufas. Parrillas pues. Parrillas eléctricas. Parrillas eléctricas. Y les trajimos lo que... Lo que estaba al alcance de... De las posibilidades. Del presupuesto que... Que había sido asignado. ¿A dónde fuiste a preguntar Emanuel? Platícalos. Fui a todos lados. Ahora sí que mueblerías de Jiquilpa. Para no hacerles promoción. Andábamos por todos lados. Checando precios. Cuáles nos convenían. Cuáles no. Déjame. Vamos a buscar aquí quién más. Ok. Vamos. Porque de repente lo de la herrera es muy padre. El otro día estaban allá ¿no? De aquel lado. Enseñó. Pero hoy no van a... O la señora vivía por acá ¿no? Lo más difícil esto de las entregas. Ya cambiamos el look también. Por ahí que nos ven. Nos rasuramos un poquito. Lo más difícil de esto de las entregas. No es nada más el recibirlas. Sino también ver cómo distribuirlas. Entonces. Pues se requiere todo un plan. Para estar entregando. Pero lo que sí te digo es. Que... Compramos lo que... Lo que vamos entregando y vamos necesitando. Pues vamos a ver quién este... Quién más está. Está por allá la señora ¿no? Pues aguántame. Vamos a ver. Déjame caminar. Si quieres este... Dales un paneo ahí con el caballo. Y con todo ahí vengo. Si. Vamos a caminar. Vamos ensuciando los zapatos. Mira. Mira... Mira. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sí, ahí viene la señora Bien amigos, pues bueno, estamos con la señora que el año pasado le trajimos en especie, no sé si no recuerdo qué fue lo que trajimos y que también recibiste ayuda, pero no fue en dinero, nosotros no entregamos dinero, la gente de repente cuando hay este tipo de cosas es bien dada hablar de todo, pero pocos son los que realmente ayudan, hoy a 15 días de esta otra vez que te volvió a pasar, ¿qué has recibido en esta ocasión? Por parte del gobierno, ¿qué ha faltado? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está este año? A ver, platica. Pues está, estuvo un poco que sí nos ayudaron del gobierno, nos dieron una base, un colchón, pero nosotros principalmente lo que necesitamos es que nos den solución en el perro, que ya no se vuelva a inundar, y al parecer no nos han dicho, no nos han hecho nada, entonces pues nosotros lo que exigimos Ya no le pedimos al gobierno, le exigimos que nos cumpla, que nos arregle la parte de arriba, que arriba es el problema, pero los afectados somos los de acá de abajo En esta ocasión, haciendo ese paréntesis, te tocó dos veces, dos veces seguidas, dos años consecutivos, compartí el video de hace un año, fíjate, tocó casualmente que el 30 de agosto de julio, ¿qué es antes de julio? Habíamos traído esa parte de lo que juntaron los paisanos allá con el club Quiquilpan Mágico y José Finos, por parte de Don Luis Escalera, que hoy también me habló Don Luis Escalera y me dijo, sabes qué, todo el apoyo, todo lo que necesiten, saca un balance otra vez de qué se requiere, qué necesitan, ver quién más. En este año no habíamos venido a tocar la puerta, por eso te dije molestándote hasta hoy, porque fue más, el año pasado fueron dos casas, este año, híjole, fue más por ahí, y si seguimos. Pero las más afectadas somos, no sé si somos siete o ocho. Sí, y si de alguna manera no se corrige esto, pues ya la enferma no quiere saber cómo vamos a estar, ¿no? No, yo, pues estamos viendo la posibilidad mejor de salirnos, no voy a salir, voy a dejar mi casa, porque yo no quiero pasar otro dolor de cabeza, otro susto. ¿Cómo estuvo este año? Muy fuerte. ¿Tuviste también riesgo de que tu, el año pasado fue que tu esposo casi perdiera la vida? Ahora fue mi esposo y mi hijo, mi hijo se quedó adentro, la puerta de ahí de adentro se atoró con el brazo de mi esposo, entonces ni cómo abrí la puerta, ni para adentro ni para afuera, mi hijo adentro y yo levantaba la puerta para que saliera mi hijo y mi esposo me gritaba, mi brazo se me va a cortar, él aquí trae todavía una señal y se linchó, se le puso todo morado, mi hijo por dentro, el árbol subiendo, entonces lo que pudieron hacer entre los dos, por secar la puerta y se enchuecó hacia el lado de abajo, mi esposo como pudo empezó a bajar su brazo y mi hijo por el hueco que se hizo abajo salió. Me acuerdo hace un año cuando hicimos el primer video, la primera vez que vine, porque este año tuve, gracias a que venimos el año pasado, luego luego empecé a recibir mensajes, ven, ayúdanos, estoy inundando, le dije bueno, vamos a ver qué se puede hacer, este, mandé mensajes al presidente, me dice sí, estoy enterado, voy para allá, nos vemos en un rato, y ya cuando empezaron a llegar muchos mensajes, dije ups, ahora sí es un problema mayor, muy grande, y nos dimos una vuelta y ya vamos desde la noche, pudimos ver eso, pero ya no podíamos entrar hasta aquí, el agua te llegaba muy alta, muy muy alta, el riesgo era muy alto de, como el caso de la señora, de cortos eléctricos, de fugas de gas, de todo, a mí se me fue todo el gas, se me vació el gas completamente, porque se soltó de la estufa y se estuvo tirando, pero como no podíamos entrar hasta como a las 4 de la mañana, mi hijo entró y le cerró, pero ya no tenía gas. Déjame decirte que Carlos Flores, el apoyo que recibimos de los paisanos, que tampoco es así millones de pesos, como quieren hacernos creer, tú lo has visto, tú lo has percibido, no es, no son miles ni millones de pesos lo que se recibe, la gente eso piensa, que puede estar uno lucrando con esto, y no, lo que hacemos es apoyar, no, no es el primer caso, lo hicimos el año pasado, tocamos la puerta de tu casa, hoy ocupas y tú nos dijiste, sabes qué, gracias, búscale a otra persona, en esta ocasión no ocupamos nada, y eso también se agradece, esa nobleza, y molestando, tocando puertas para poder entregar lo que nos dan, lo que nos dan, en este caso, tu servidor no entregamos dinero, pero lo hago muy, muy énfasis, porque nos mandan para comprar lo que necesitan, y se les entrega lo que más, que más o menos alcanza, por eso entregamos este año refrigeradores, el año pasado, ¿no es que fue la señora que alcanzamos a conseguir también para refrigeradores, y no recuerdo tan bien? No, a mí el año pasado ni este, me han dado ni el envenenado, no, se te dio, un colchón, una mesa de madera, y dos sillones, que no ocupieron en mi casa, porque está más chiquita, yo tuve que regalarla más adelante, pero económicamente, el único que me ayudó fue, Luis Escalera, por el club Chiquilpan Mágico, que me mandó dos mil pesos para un colchón, recuerda, le di 500 a mi vecina, y me quedé con mis 500, y yo acá valé el colchón. Eres una persona bien honesta, bien experiente, y por eso aquí estamos, claro. No me gusta decir más ni menos, a mí me dieron eso el año pasado, hay muchas críticas de que hubo dinero, que no llegó, y que X cosas, a nosotros no nos llegó dinero, nos ayudaron, yo puse en el caisson, a mí me ayudaron con un colchón, una mesa, y unos sillones. La gente a veces habla muy fácil, cuando no está en el otro lado, cuando estás del lado de la tragedia, es más difícil. Entonces, nosotros seguiremos apoyando, seguiremos ayudando, más allá de que hable quien quiera lo que quiera, ¿no? Tienen que probar, dicen que el que acusa está dispuesto a probar, entonces, pues que pruebe, ¿no? Está sencillo. Eso sí. Entonces, nosotros estamos aquí nuevamente dando la cara, saludando, y tratando de apoyar. Y lo vamos a seguir haciendo cuando, bueno, espero ya no. No, ya no. No, ya no. Porque iba a decir cuantas veces sea necesaria, pero cuando estás del otro lado, espero ya no, espero que ya este año. No, 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 es que ya, ya es mucho, ya es mucho lo que ha pasado, y no queremos otra. Porque ahorita lo estamos platicando, sabe Dios a la próxima, a lo mejor es lo que quieren las autoridades. No, 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 es que no nos hacen caso, no nos ayudan. Pues bueno, ahí está tu comentario, es tu comentario, la libertad de expresión está. Pues es que yo, desgraciadamente, yo no, te digo, ahora no vamos a ir a pedir, queremos exequir. Sí, claro. Porque ya, ya, ya van 15 días. Precisamente en eso estamos haciendo. Y qué es lo que se está haciendo, qué es lo que han hecho, o qué es lo que nos han dicho. Que vinieran, nos dijeran, oye, yo te apoyo con un mil de tabique, tú sigue. Pero ahora nada. Tú lo estás diciendo, por eso estamos aquí, ahí están las cámaras abiertas, en un video en vivo, en una transmisión tal cual, donde no hay censura, donde no hay edición, donde no hay nada. Donde no corten las cosas. No cortamos nada. Ok. No, nunca ha sido nuestro estilo. Siempre ha sido hablar con la verdad y decir las cosas de frente. A veces me acusan de que hablo de más de frente y digo maldiciones y a veces la vida tienes que decirle maldiciones porque a veces son cosas cotiznaderas, diría mi abuelita para que no se escuchara mal, lo que a veces pasa. Pero a veces acabamos hasta aquí de tanta cosa mala. Pero bueno, la intención es así, seguir, ojalá ya no contigo. No, ya no. Ojalá ya no, Dios, yo le pido a Dios que ya no vuelva a caer. No, ya no. Yo pensaba que no caía un rayo en dos veces en el mismo lugar, pero sí, lamentablemente sí cayó. Ya fue una y ahora otra. Vamos a seguir buscando, no sabes si están... ¿Te prefieres que a la vecina que fueron por la... Lo que pasa es que como no se están quedando, se fueron a tomar la comida. Eso debe ser mal. ¿Y dónde vive su hermano? Aquí. Ah, aquí es el mismo. Por el otro lado. Que andaron la vuelta. Ah, ok. Pues ahorita le damos la vuelta y vamos a seguir tratando de entregar colchones. Entonces, económicamente no me pueden ayudar o que no mandan dinero. Sí, sí mandan dinero. Ah, bueno, lo que recibo yo sí. Y me dicen, dale lo que vayas viendo que se vaya necesitando. Por eso te pregunto cuál es tu necesidad en este momento. Pues yo mi necesidad... ¿Puedes pasar otra vuelta? Sí, claro. Pasa para que veas. La barba, supongo. La barba, pero ahora no fue mi barba, fue la del vecino. Yo me aseguré haciendo... Mira, empezamos las nuestras. Aquí era donde estaba la puerta. Donde se... Fue donde quedó mi esposo. De aquí se le atoró su brazo. Mi hijo estaba contento. Pero bueno, en este caso, el año pasado reaccionó el gobierno después de que venimos a hacer el video. ¿Te acuerdas? Pues le dio cuatro meses. Bueno, pero te dieron. O sea, al final de cuentas... Mira, nuevamente, mi casa está sin nada. Sí. Esta cama en la que rescate y mi cama. El cuarto de mi hijo quedó sin nada. ¿Te acuerdas del parrito? ¿Te acuerdas del video? Ahora tenía dos. Ah, tenías dos. Y los pajaritos se me murieron todos. El agua también se me murieron tres. Otra vez. Mira, el agua nos abrió la puerta, retachó aquí, tumbó la puerta, tumbó todo, mi hijo adentro. ¿Y cómo le hacemos para sacar? ¿Cómo le hacíamos? Bueno, entonces, como te digo, mira, nuevamente, el problema ahí está. ¡Ay, ahora fue la barra del otro lado! Yo me aseguré allá. Uf. Yo dije, voy a asegurar. Me hicieron una barra buena. No, salgas. Salgas. No, no, no. Me hicieron una barra. Sí, sí, sí. O sea, que está bien reforzado. Sí, 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 sí. Yo me sentí segura porque dije... Claro, ya no, ya no va a entrar. Me tiene el agua. Pero, ¿qué? Ahí está. Se cayó todo. Eso no me... Y lo mismo. Ahora fue más la altura en el córner. ¿Recuerdas el año pasado? Fue hasta donde estaban las tablas. Sí. Sí, pues ahí están los videos. Ahora, el agua llegó hasta acá, mira. Hasta donde está el de este de la ventana. Más agua. Más alto. Llegó más alto. Sí, me acuerdo que tu esposo dijo que pudo medio salirse. Con una escalera que estaba ahí, se salió. O sea que ahora... Pues yo digo que ahora... El año pasado sí fue mucho, pero ahora fue más. Ok, pues bueno, la intención es esa. Seguir haciendo un recuento de daños y... Y seguir este... Ahora, yo tengo que la barra de ahí. Sí. Hasta donde yo la deje. Vamos, vamos viendo porque yo no quiero manejar dinero. Sigue confiando mucho la gente, pero también ya ves que hay gente mala que tiene una lengua muy venenosa y muy larga. ¿Tienes algún número de cuenta donde te puedan depositar directamente? Tu esposo, tú o alguien. No. ¿Cómo te pueden hacer llegar? Dale tu nombre, por favor, para que te hagan los envíos directos. Para que veas que si hay dinero, que te llegue directamente. Ahí está la cámara, ahí está en vivo. Estamos grabando y estamos... Bueno, pueden mandar al nombre de mi esposo, es Martín Ruiz Álvarez. Aquí, dilo. Ahí está, de frente. Martín Ruiz Álvarez y pues... Ok, ¿algún teléfono? ¿Algún teléfono? Sí lo tengo, pero no me lo sé. Pues hay que conseguirlo para dárselos de una vez. Martín. Aquí te la apoyo, pidas. Dame el nombre del teléfono de tu papá hijo. No, Arberita. Porque de otra vuelta se fueron los teléfonos. Sí, como pues. Televisión. Tenía esta pantalla, la acabé de pagar el mes pasado. Ah, esta pantalla, yo no sabía... El mes pasado. No, era pasada. La acabé de pagar el mes pasado. Y mira, ¿en qué condiciones quedó? Mi hijo. Mi hijo me la destapó para... Ya prendió, pero ahora lo que necesito es llevarla para que le quiten todo el... A ver si agarra la señal. Vamos, vamos a empezar a hacer eso. Dale a hacer el número. Entonces te doy mi número, mi nombre. Dale tú lo que tú quieras. Aquí estás viendo. Estamos en vivo completamente. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto es el monto? ¿Quién te va a ayudar? Que te llegue directo. Ahí está. No sé quién le va a ayudar. Por eso, no, no, no. O sea, todo más... Quien quiera ayudarme porque yo ahora sí necesito. No tan lejos, no tan lejos. Los micrófonos hacen mano en las colonias. Mira, Carlos, lo que pasa que el año pasado hubo mucha... Me ayudó mucha gente en mi familia. Hermanos, parientes, amistad con mi esposo. Y es más fácil dos casas que toda una colonia ahora. Entonces se dispersa un poquito. El presidente nos dio cuatro mil pesos. Pero ya de ahí para adelante, las que también... Ahí está. Dale, ahí está. Ahí está. Ahí la gente que me vea bien. Mi nombre es Magdalena Sánchez Manso. Más despacito, porque lo pueden estar escribiendo. Tu nombre es Magdalena... M.A. 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 Magdalena Sánchez Manso. Así está la credencial. Mi número de teléfono es 353-142-9708. Para lo que gusten mandarme. Ahora sí estoy dispuesta para todo lo que me quieran mandar. Muy bien. Sobre todo para el apoyo de la barda que está requiriendo la señora. Vamos a ver todavía entregar esto. Y el día de ayer, no el día de antier, recibimos un apoyo. Que nos dijo la señora, checa qué es lo que ocupan y vamos a ver qué se puede hacer. Entonces vamos ahorita a ver qué es lo que más se puede usar. Porque la intención era cuando habíamos venido hace ocho días, eran electrodomésticos. Pero cada día va cambiando la situación de una emergencia. Ya después quedan nada más las casas. ¿Qué te ha dicho el gobierno? ¿Te va a apoyar? ¿No te va a apoyar esta vez? Pues dicen que nos van a apoyar, pero no hemos visto. No hemos visto ni cuánto, ni cómo, ni con qué. Nos trajeron en seres domésticos el... Sí, el senador. El senador. El gobernador nos envió una base matrimonial y un colchón. Nos han dado despensas, ropa. Pero la ropa nos la ha traído la gente. Mucha gente nos trajo ropa, comida. Y eso es lo que hemos visto de acá por la autoridad. Nos han traído despensas, pero hasta ahí. Tu necesidad ahorita es volver a levantar la barba y que te quede bien segura ya para que... Para que no te tengas que ir de aquí. Eso sí. Te deseo de todo corazón que ya no vuelva a pasar esto. Y vamos a ver, entregar los colchones y ver cómo está la situación. Para ver la cantidad que me he entregado un íntimo, pero mil pesos, pero caro. Vamos a ver si no hay más necesidades, si no hay, y corre. Está muy bien. Vamos a ver, y vamos a continuar, vamos a ver si ya llegó la señora. Ya estaba la señora acá lista. ¿Ya llegó? Ya. Ah, bueno, vamos a sacar también la que se quedó. Y si no, ahorita lo definimos, vente. Una vez, vamos a ver las necesidades. Ya vengo. Bien, amigos, pues bueno, seguimos, seguimos, este, recorriendo la colonia, ya. Hola, 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 molestando. Nuevamente aquí dando guerra. Es guerroso. Híjole. Por eso después me traen duro y duro como piñata, pero bueno, ni modo, hay que aguantar. Este, pues todavía nada, ¿verdad? Ya ni para qué te pregunto, ¿verdad? Basta. ¿Verdad? Basta voltear a ver nada más. Este, nos regalaron tres colchones, ya entregamos uno. Este, ¿cuántos ocupas? Yo nada más hago. Un colchón. Ok, pues bueno. No seas mala, te vamos a poner ahorita de camarógrafa. No pasa nada, ahí nomás deténla. Ahí está, ahí. Nos saludas a todos. ¿Quieres saludar? Este es de los buenos, tiene doble colchoneta. A ver si ese se me dura. Prefiero aguantar otra embocada. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ahí, ahí está bien, gracias. ¿Ahí? Sí. Pero hay tierra ahí. Ahorita me lo... Me lo llevo. El otro ya estoy... No, 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 no. No, 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 no. Oye, gracias, gracias. Del referente, te pregunto, ¿verdad? Todavía no lo uses. No, pues no, todavía no tengo. ¿Tiene garantía? Sí. ¿Tiene garantía y ahí está funcionando? ¿Qué más te hace falta? Pues todo, no ha llegado ayuda ya. No, ya no. La señora nena sabe que ya fue todo. Ok. Hay una persona que nos donó este... Esta semana dinero en efectivo. ¿Qué necesitas? ¿El dinero? ¿O te traemos algo que sea tu primera necesidad? Pues yo ahorita necesito, sí, tengo mucho. Pero como ustedes... No, no, es... Ella ya me dijo que lo que ocupo ahorita es para levantar su barba. Sí. Yo, este... Pues yo tendría, por ejemplo, que un ropero, que todo eso. Entonces, si ustedes me ayudan con algo, pues digan lo malo completo, ¿verdad? Ok. Bueno, yo creo que lo más equilibrado aquí es darnos la mitad y la mitad, igual en vivo. Son dos mil pesos lo que nos mandaron. La vez pasada le hicimos... Bueno, tú le hiciste algo similar. Dividiste lo que mandó Luis Escalera. En este caso, la persona que nos mandó no quiso que saliera su mamá. Entonces, quien nos lo está mandando ya sabe que se está entregando esta parte de apoyo, donde sirve mucha necesidad. Yo sé que si lo utilizas directamente para vivir, después va a ser más difícil comprar. Entonces, trata de ahorrar un poquito para que puedas tener más las cosas. Sí. Porque eso es bien difícil. Por eso yo los sigo invitando a todas esas personas que han estado compartiendo y que han estado diciendo mil cosas. Yo les dije, lo único que van a conseguir es que ya no llegue el apoyo. Lo único que van a conseguir es todas esas personas que compartieron, que dijeron, que difamaron, que hicieron, es que parar el apoyo ante una situación así. Y bueno, aquí tienes a las dos señoras. La señora tiene necesidad y la señora tiene mucho más necesidad todavía. Yo invito a todos los jiquilpenses, a todas las autoridades, a todos los niveles de gobierno, humildemente un pobre fotógrafo, que no soy millonario, no soy rico, no me estoy enriqueciendo. Si están viendo que me estoy enriqueciendo de esto, pues dilo. ¿Qué te trajimos? Un refrigerador. ¿Estaba nuevo? Y tiene garantía. Si cuando tú lo conectas no funciona, vamos a la tienda donde lo compramos, porque ni siquiera lo compré yo, fue Emanuel quien fue a comprarlo, y quien tomó la decisión de donde estuviera más barato. Que a lo mejor no le gusta mucho hablar, pero bueno, Dios nos dio ese don de hablar y lo usamos para la gente. Y nos dio un vehículo y lo usamos para la gente. Y ve mi vehículo, pues ni que fuera nuevo. Entonces yo sí quería ser muy empático. Tratamos de no entregar dinero, porque el dinero es bien especial. Bien especial, porque sale uno de ratero, aunque no lo robe, aunque no lo necesite. Esto lo hacemos de corazón. ¿Vin el año pasado? Sí. ¿Te pedían? No. Entonces, a ti no te tocó el año pasado. Sí me tocó, pero no... La misma dimensión, pero aquí estamos este año, y si el año que entra... Dios quiere tener un propio... Aquí estaríamos. Aquí estaríamos. Aquí estaríamos apoyando, y aquí estaríamos haciendo. Muchos dicen, es que ¿qué pretende? Yo ya se los he dicho, hoy hace un año eran elecciones, ¿te acuerdas? Y no decían que ya quería ser candidato, y que quería ser... Aquí estoy, dime, dime de qué partido me postulé, en qué partido me metí. Ninguno, y no me voy a meter, a pesar de que hay gente que me dice, no Carlos, contigo te apoyamos al cien, vamos contigo, no, no voy a hacer. Se puede dar de corazón. Lo que más satisfacción me da es poder apoyar. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí estamos, una vez, dos veces, y dando la cara. No voy a contestar directamente las agresiones. Creo mucho en Dios. Creo que lo he venido manejando en todos mis discursos, y cada video que ves. Y por eso voy a los Tawalindes, y por eso voy a San Cayetano, y por eso voy a muchos lados. Y por eso les comparto la misa cada que tengo la oportunidad de hacer. No me siento Dios. Pero hubo un gran, un gran maestro que lo encurriaron y hasta lo mataron. ¿Qué se puede esperar de un pobre, un pobre tipo como tu servidor? ¿Qué pueda decir la gente? Yo creo que estamos dando la cara, la seguiremos dando, y te seguiremos diciendo y narrando y documentando lo que llega. Si llega mucho, ojalá llegara, de verdad mucho, ojalá. Ahí está tu teléfono. Bueno, quiero que por favor, les des tu teléfono, les des donde pueda la gente directamente contactarte. Yo siempre hago eso cuando hacemos un video, y lo hemos venido manejando, porque yo ya prevenía esta situación. De que la gente es bien canija, algunos, los que menos apoyan son los que más están fregando. Pero, era una colonia completa. ¿Cómo vamos a sacar un número de cuenta? ¿Cómo voy a organizar? Pues no tengo una asociación, soy solito. Y a veces, Emanuel que voluntariamente me dijo ese día, ánimo, yo te apoyo, yo voy, yo te esfuerzo. Y aquí está, mira. Desde ese día. Pero habla pues también. Bueno, pues aquí andamos ya. Porque luego nomás dicen que yo soy. ¿Qué me dijiste ese día? Dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y tú me dijiste, pues vente, yo apoyo. Y dije, pues vámonos, vámonos. No, pues yo quiero darle las gracias a la persona que te dio esta ayuda. Muchas gracias. Dios la bendiga, los bendiga y los siga, pues ayudando y también ayudar a las personas que necesitamos. Muchas gracias. Ahí está, ahí damos, y daremos la cara una, dos, tres, diez veces. Pero si alguien nos golpea, pues podemos irnos de otra mejilla. Como dijo Dios. Quiero que por favor, por favor, te lo pido el favor. Puedas darles en público tu teléfono, la forma de contactarte, la forma de localizarte. En estos nuevos tiempos tan modernos, pues no puedes estar aislada. Entonces, alguna manera de haber, de que te puedan contactar para que el apoyo, yo, ¿qué les puedo decir? Ni modo de decirles, no, no, no recibo el apoyo para no darlo. No, lo recibimos y con mucho gusto lo canalizamos. A veces nos dicen, ¿sabes qué? Compra, compra lo que estés necesitando, lo que tú veas que haga falta. Por eso me estaba esperando ese tiempo para ver cómo estaba la necesidad ahora en la colonia. Ha venido mucha gente, les ha apoyado también mucha gente, pero la entrega de dinero también la hacemos. En el caso de don Luis era una asociación, por eso se hizo todo ese procedimiento de un documento que entregaras. En este caso es a tu servidor. Y la gente me dice, y la gente me dice, confiamos en ti. Y me lo acaban de entregar. Confiamos en ti y tú decides qué haces con él. Y decidió hacer eso, pero por favor, dales tu número, ¿cómo te puede contactar? Acércate un poquito, mamá. Mi número es 353-102-7949. Ah, no, no importa, se queda grabado. A veces falla un poquito aquí la señal, pero ahí está, se queda grabando en vivo ahorita. En cuanto se termine falla, las fallas, tú ves, no son atribuibles a tu servidor. Y me pueden encontrar en la casa de mi mamá, es calle 24 de febrero. Número 123. Muy bien. Pues bueno, vamos a entregar un colchón más, nos hace falta un colchón más. Ojalá me ayuden también ustedes a poderlo entregar. Yo le doy un salto y que Dios los bendiga. Espérate, mamá. Se sigue grabando, se queda grabando. Para que nos sigan apoyando ahorita que lo necesitamos. Ahí está, directo, otra vez el teléfono. 353-102-7949. ¿Y tu nombre? La señora Marta. ¿Tu nombre como está en la credencial por si te van a apoyar directamente? Marta, Alcázar, ahí ya es la V. Soy Valladolid, pero nada más pongo la V. No, no, pero no como firma, sino como está en tu credencial. Así. Así está. Marta Alcázar.